Hoy estamos en Vitoria en la presentación de candidatos de Vox. ...de problemas reales de los vascos. Solamente les preocupan los sillones, sus despachos y... El resultado es terrible, ¿no? Porque es o PNV o Bildu. Va a ser Bildu. Va a ganar Bildu. Pero esto es el fracaso. Hemos perdido y ellos en el relato han ganado. Al final, no solamente han ganado en el relato, han tenido todas las cartas a su favor y el resto de partidos políticos, excepto vos, se han encargado de hacer que ahora mismo Bildu sea lo que es. PNV les ha blanqueado continuamente, ha recogido las nueces de todo lo que ellos han gestionado. Son uno más en el Parlamento, pero es que PSOE también pacta con Bildu. Podemos es Bildu. O sea, todo lo que hace Podemos, de hecho, Podemos en Euskadi lo va a absorber Bildu. Queda ahí el PP, que está entre que sí, que no, pero bueno, que siempre sale en la foto con Bildu y nosotros que somos la única oposición real. Bildu tiene que ser ilegalizado. Es una vergüenza que estén en el Parlamento, que estén en las instituciones. Nos acordamos nosotros, pero precisamente hay quienes quieren cambiar la historia y están tapándolo para que no sepamos quiénes son. Son el brazo político de ETA. La historia es la que tenemos. ¿Y la historia reciente cuál es? ETA. Yo recuerdo ETA. Yo salía de mi casa y íbamos... Ahora, no estoy hablando de hace 40 años, estoy hablando de ahora. Tenemos las juventudes de Sortu. Es que más no se puede decir. Lo que pasa es que ahora mismo se han vestido con la americana porque quieren poder y les está gustando el poder, pero en el momento en que se quiten la americana tendremos los contenedores quemados, como hemos tenido siempre. Cuando algo no les venga bien... Claro, claro, pero son inteligentes. Volverán al monte, ¿no? Efectivamente. Ahora es más importante que nunca votar a Vox, porque como hemos visto en Europa, el voto del PP está completamente alineado con el voto del PSOE y ese voto es para debilitar lo que es la soberanía de las naciones. El propio Pons ha dicho que son aliados. El PSOE, el PP y los verdes. Lo útil, lo único útil es votar a Vox. Bueno, el bipartidismo hace ese doble juego, ¿no? En el ámbito local te dicen que están en contra de una cosa, pero a la hora de la verdad, donde tienen que votar, donde tienen que demostrar el verdadero compromiso, pues es donde se ve su cara real. Y los únicos que estamos defendiendo al campo, defendiendo a la industria y atacando a la Agenda 2030 de manera coherente y de manera completa, somos Vox. El verdadero voto útil es el que el ciudadano emite en su propio beneficio. Y esto es así. Yo votaré aquel partido que realmente represente y defienda las ideas que yo planteo. Si ese partido es Vox, el voto útil es Vox. Se quiere una Europa de naciones rotas. Lo estamos viendo con la falta de protección que está viendo hacia lo que está pasando con la Amnistía de Cataluña, pero también lo vemos aquí en estas tierras, ¿no? La falta de reacción ante lo que pasa en el País Vasco. Vox obtuvo en las últimas elecciones en Cataluña más diputados que el PP y Ciudadanos juntos. Con lo cual, si seguimos ese sistema, se tendrían que presentar solo Vox en Cataluña. Pues eso debería ser, si se aplica en su propia norma. Sabemos que la Amnistía va a ser solo el principio de muchas manifestaciones independentistas en España y en toda Europa. Por eso, hoy más que nunca, es más importante votar a Vox, porque somos los únicos que a nivel del Parlamento Europeo, a nivel nacional, estamos siendo exigentes, porque queremos una Europa de naciones fuertes. Ahí tenemos la contramanifestación con la presentación de candidatos de Vox hoy aquí en Vitoria. Y esta es la contramani. Estos son los nueve cachorros que han venido a intimidar. Y tienen muy asumido y adoctrinado, tanto la gente de 40 para arriba como de 40 para abajo, aunque no lo hayan vivido, que la culpa es de Franco y que ETA ya ha pasado. Pero eso es cuestión de los colegios. Ellos han tenido mucha paciencia, no han tenido prisa en llegar a este punto. Ellos sabían que esto iba a llevar un tiempo y que donde mejor podían hacerlo es en las mentes más débiles, los niños. Entonces ha llevado un proceso de 40 años. Por eso los niños les tienen como gudaris y como héroes a los terroristas. Es que los niños al final es como el cemento. Tú pones la mano en él y como es nuevo, ahí dejas la marca. Y esto es lo que hace Bildu. Y además también el PNV ha contribuido a ello. En los colegios la historia es que todos los terroristas de ETA han luchado por unas necesidades y unos privilegios que teníamos que tener y nos querían quitar. Han sido los que han traído la paz al País Vasco. Todo eso, a medida que va pasando el tiempo, machacando, machacando, hoy los niños prácticamente no saben lo que es ETA. Entonces, si no saben lo que es ETA... Por Ipuzkoa Andrés Parán. Por su historia 나ida Asúl. Es que la narra normalidad a la noche. Por su historia es grande. Y por su historia y la pelea.